Es importante para nosotros porque buscamos perfiles disruptivos. Creemos que son líderes natos. En nuestra compañía buscamos siempre gente que pueda ser mejor que nosotros. Forman ciudadanos globales que están al corte para ayudar con los retos que el mercado y el mundo actual nos presentan. Son perfiles super emprendedores. Tienen grandes técnicas, estrategias. Son perfiles super potencializables. El tener un punto de vista de estudiantes que vengan de esta universidad es muy valioso. Porque vienen con una expectativa de querer cambiar el mundo. Creo que es un perfil que es muy difícil de encontrar y la gente de la NAWAC normalmente tenemos esta calidad humana con esta capacidad analítica al mismo tiempo. Sin duda tienen muchísimo potencial y hacen la gran diferencia en todo nuestro programa semillero. Se destacan por su liderazgo. Las competencias no solamente funcionales sino también de liderazgo con las que cuenta la gente de la Universidad de ANAWAC son muy compatibles con una empresa como la nuestra. ¿Por qué contratar talento a ANAWAC? Por las competencias, por el desarrollo que tienen los programas de capacitación. Son además de líderes buenos, gente buena. Uno de los factores clave de los jóvenes y de los nuevos talentos, sobre todo aquellos egresados de la Universidad de ANAWAC, tiene que ver con los altos estándares, con los valores, con la integridad, el respeto y el compromiso que en Elementia valoramos muchísimo. Creo que podemos ser muy buen fit y por eso es importante tener talento como el tuyo con nosotros. Gracias por ver el video.